¿Qué tal estamos? Con una directiva incompetente, vacas sagradas llevando la batuta, y un entrenador que sólo le interesa conservar su puesto, por fin tenemos un notición en Camp Barça. Al parecer, y según asegura una fuente muy cercana al club, la directiva del Barça ya tiene decidido subir al primer equipo al supercrack de la cantera y actual jugador del Barcelona B, Ricky Puch, y se hará realidad en este mismo mes de enero, después de la salida de varios jugadores en el mercado invernal. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.